Como le decía recién a uno de tus colegas, me siento orgulloso de este equipo, de formar este equipo. Siguió con su filosofía, plantó cara a un gran rival como es el Manchester, en un campo tan difícil. Nos quedamos a la puerta porque pudíamos haber pasado con ese gol que tanto nos está dando vuelta en la cabeza, pero no hay que reprocharle nada a nadie, porque el equipo dio todo, dejó la última gota de sudor en el campo. Y la verdad que decirle a mis compañeros gracias a la gente que nos ha apoyado desde España y a la gente que nos ha venido hasta aquí, se ha trasladado a Inglaterra para animarnos. Hemos despertado un sentimiento por nuestra afición y eso la verdad que me hace muy orgulloso. Sí, hemos luchado, hemos luchado. Desde el primer minuto que hemos salido al campo hemos luchado. Es verdad que nos han metido un gol y eso también un poco te bajonea. Y después encontramos el gol, ¿no? Roncaglia y después de ahí a buscarla, a buscarla, a buscar el gol. Lo tuvimos ahí y no se pudo dar, no se pudo dar. No vamos tristes por eso, pero nos vamos orgullosos por todo lo que hicimos.